Un ventanal que creíamos abierto, pero en realidad estábamos atrapados en medio de él. Una silla que creíamos que estaba allí, pero no lo está. Un bolígrafo de tinta en la boca del lado equivocado. Todos tenemos nuestros momentos de gran soledad, en la que daríamos todo para que la tierra se abra bajo nuestros pies y nos trague tanta vergüenza insoportable. Y mientras una cámara filmaba nuestro momento de gloria, entonces toda nuestra existencia se pone en duda. Pero no se preocupen, porque la locura no mata. Aquí está, para su mayor placer, las 15 secuencias donde chicas olvidaron totalmente que estaban siendo filmadas. Les prometemos que es incómodo. Muy incómodo. Aquí vamos. Y si te gusta este video, no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Cuando el peluquero de este programa se le dijo que le diera a la modelo turca Ilaira un peinado asesino, sin duda no fue el primer grado que tuvo que tomarlo. El concepto de este programa de entretenimiento transmitido por la televisión turca es desafiar a los peluqueros y estilistas a transformar la apariencia de su modelo frente a tres jurados. Y la modelo turca Iliada desafortunadamente tuvo una experiencia dolorosa. La joven invitada al set dejó su pelo largo en las manos expertas de un peluquero que lo cortó la mitad en directo en televisión, algo para lo que Iliada obviamente no estaba preparada. Esta última se dio cuenta de que había perdido 30 centímetros de cabello de un solo golpe de cincel y se puso a llorar delante de las cámaras, se quitó la blusa y se dirigió hacia la salida del set, antes de desmayarse en los brazos de la anfitriona que la perseguía. Después de la emisión del programa, varios internautas comentaron la reacción de la bella morena que fue juzgada como ligeramente excesiva. A pesar de que la acción era por una buena causa, el corte de pelo estaba destinado a ser pelucas para pacientes de cáncer, la modelo no estaba dispuesta a dar tanto de sí misma. Bueno, al mismo tiempo, para conseguir tal longitud tuvo que esperar años. Es un verdadero desgarre de cabello. Es bien sabido que pasar por debajo de una escalera puede traer mala suerte. Bueno, parece que subir a ella también puede traer mala suerte. El martes 4 de noviembre de 2014, durante el programa de televisión Antena Stars en Rumania, el presentador Mihai Morar tuvo una ingeniosa idea de subir una escalera sostenida por dos mujeres. No es que sea macho o que dude de la fuerza de las mujeres, ni mucho menos, pero por el momento debemos creer que el presentador lo había buscado ese día. Es así como la escalera se deslizaría y cedería bajo el peso de Mihai Morar, que obviamente tenía algunos kilos que perder. Se derrumbó en el escenario cubierto de vergüenza y las mujeres solo tuvieron que rehacer su cabello. De lo contrario, nada muy serio. La tontería no mata, pero la caída podría haberlo hecho. Afortunadamente, más miedo que daño. ¿Alguna vez le han enseñado a Kevin Donnelly a comportarse con una mujer? Y lo que es más, una mujer muy famosa, en cualquier caso, se consiguió un dolor monumental y lo había estado buscando. El periodista Kevin Donnelly iba a entrevistar a la famosa actriz Kristen Bell para el medio de entretenimiento The Fix, con motivo del estreno de la película The Boss, donde ella interpretaba el papel principal. El problema era que el periodista parecía demasiado borracho esa noche, lo que no escapó a los ojos de las cámaras. Mientras entrevistaba a la actriz, Kevin, que apenas podía mantenerse en pie, golpeó varias veces la cara de la estrella con su micrófono como si lo hiciera a propósito. Molesta, se da vuelta para irse, pero Donnelly se pone al día con un grotesco wow, baby, baby, wait. La intérprete de Verónica Mars, llevada al límite, no piensa mucho antes de girar su mano hacia Kevin Donnelly para darle una bofetada. Kristen, sorprendida por su propia reacción, se aleja dejándolo borracho y tirado en el suelo. Bueno, al mismo tiempo, no pudo ponerse de pie esa noche. La locutora Bernadita Middleton no quería mojar su camisa, pero debido a su trabajo, se le desafió a nadar en las aguas heladas del Pacífico de Reñaca, en la región norte de Valparaíso, Chile, en directo durante una transmisión en vivo. Sin embargo, la presentadora de Buenos Días a Todos se olvidó de comprar un bikini con tirantes, que necesitaba para evitar la mayor vergüenza de su vida. Cuando finalmente decidió lanzarse al agua, Bernadita decidió sumergirse en la ola para salir de ella sin su top. Se apresuró a arreglarlo, pero era demasiado tarde. Los ojos traviesos ya lo habían visto todo. Tratando de verse bien, la periodista se burló de la situación delante de las cámaras. ¿Alguien tiene tirantes para prestarle? Si desean un consejo para un momento de máxima incomodidad, pregúntenle a Maggie de Blog. En esta secuencia de video, la ministra federal belga participó en una sesión de la Comisión de Salud e Igualdad de Oportunidades por videoconferencia. Sin embargo, ella había olvidado que en la videoconferencia había sobre todo vicio. Las serias discusiones de esta reunión giraron en torno al tema principal que era la pandemia del coronavirus, involucrando a diferentes actores desde sus casas. Dada la importancia y la riqueza de los debates, la sesión de la comisión fue transmitida en directo por el canal de noticias LN24. Aunque el tema era bastante preocupante, un segmento atrajo la atención de todos y posteriormente creó un gran revuelo en la web. Maggie de Blog, quien había pasado por alto el hecho de que estaba en vivo, comenzó a rascarse la nariz con insistencia y grosería. No hace falta mencionar la avalancha de comentarios que siguieron. Y sí, esto es lo que pasa cuando trabajas desplomado en tu sofá. No sabes dónde poner tu cabeza o tu dedo. Cuando sentimos que una bestia se esconde bajo un vestido, ¿qué hacemos? Bueno, es simple, nos lo quitamos. Y el miedo nos hace olvidar rápidamente todo lo que pasa a nuestro alrededor, a riesgo de hacer el ridículo. La prueba en imágenes con esta presentadora de un programa emitido en la televisión rumana. En efecto, aunque estamos bajo los focos y frente a la cámara de un programa con gran audiencia, nada puede detenernos. Y no es el hombre que le ayuda a quien se quejará de echar un vistazo a la parte inferior de la bella presentadora. El pobre presentador tuvo que asumir más tarde la culpa hacia los espectadores que afirmaron estar conmocionados por lo que estaba pasando en la pantalla. Los aracnofóbicos seguramente habrían entendido mejor. Bendecido como un papa. ¿Conoces la expresión? Pero ser feliz y papa no le quita la condición humana al papa Francisco. Y no falló en mostrarlo frente a la cámara cuando una mujer lo tomó violentamente de la mano y lo atrajo brutalmente hacia ella. Para escapar, se vio obligado a dar unas palmadas a la mano que lo sostenía, como haríamos con un niño. Después de este gesto, podemos ver la ira en la cara del papa Francisco, lo cual es totalmente normal. Pero no, puedes pedirle cualquier cosa al papa. Pero bueno, hay límites y una forma de hacer las cosas. Afortunadamente, la mujer reprendida no parece tenerla en cuenta y continúa mirándolo fervientemente cuando el papa reanuda su avance. No es raro que los reporteros del tiempo se enfrenten a situaciones embarazosas en directo durante su reportaje. Un micrófono cortado, una caída, una risa incontrolable, etc. Y cuando eso sucede, tratamos de mantener el control de la situación porque no debemos olvidar que la cámara está siempre encendida. Algo que la presentadora de este boletín obviamente ha olvidado, ya que recibió una visita peculiar. De hecho, mientras presentaba su pronóstico del tiempo, un cuervo aterrizó justo delante de la cámara, ocultando la pantalla entera de los espectadores y la anfitriona. Hasta ahora, no fue su culpa. Pero el problema es que la mujer parece haber olvidado de repente lo que estaba haciendo. Empezó a imitar al pájaro y a disfrutar de la situación, olvidando por completo que todo un país tenía sus ojos puestos en ella. Algo me dice que debe haber perdido su trabajo después de eso. Después de todo, ¿no se dice que el cuervo es un pájaro de mal agüero? Durante la Eurocopa 2012, una mujer del grupo feminista Femen de Ucrania aprovechó la presencia de la competencia en Kiev para entrar en la copa, develar sus pechos y hacer mucho ruido al mismo tiempo. La activista se acercó en toples para agarrar el objeto antes de ser rápidamente sometida por los guardias de seguridad. Las Femen tenían algunas cuentas que arreglar con la UEFA, a la que reprochaban su pasividad en la lucha contra el turismo sexual, llegando incluso a decir que la UEFA estaba fomentando el turismo sexual en el país, organizando un concurso que reunía a aficionados de 15 países. Pero bueno, el equipo no era del todo adecuado para este tipo de ajuste de cuentas. Esto necesitaba seriamente que levantaran los tirantes. En solo unos segundos, esta mujer rompió el corazón de esta niña y su imagen de adulta razonable y madura al arrancarle brutalmente la pelota de las manos. No es un gesto muy deportivo si me preguntas, pero tengan la seguridad de que el equipo que organizó el evento fue rápidamente a ver el padre de la niña para ofrecerle un balón de juego como consuelo. Este baile en grupo tenía todo para complacer. Chicas guapas, pasos de bailes salvajes, una coreografía perfectamente calculada, pero sin contar con el famoso momento en que una de las bailarinas se encontraría sin un pelo en la piedra ya que perdería su peluca cuando de repente cae al suelo. Es tan gracioso que es fácil olvidar el gran hueco de gracia que hizo. Un paso de baile para decir lo menos espeluznante. Ah, el encierro. No fue fácil para nadie, ni siquiera para el cantante francés Rafael que debe haber escuchado algunos buenos. Confinado con su esposa y sus hijos, el cantante se embarcó un día en un pequeño show en vivo con sus fans durante el cual tuvo que interpretar sus canciones más famosas. Pero fue sin contar con el humor de matanza de su esposa que le dio una buena reprimenda frente a cientos de espectadores en medio de su en vivo. El pobre artista tuvo la mala idea ese día de instalarse en la cocina para realizar su concierto a distancia. Melanie Theory, su esposa, molesta por la falta de interés y participación de su marido, le lanzó una graciosa frase en vivo. Pero tengo que hacer la comida, hace una hora que estás en la cocina. Ah, bueno, sí, la cocina está hecha para cocinar a Rafi. Terriblemente avergonzado, el cantante gira al escenario para burlarse, se traga su orgullo y sigue tocando dos pequeñas canciones antes de despedirse de sus fans. La leyenda dice que ella todavía le está gritando ahora mismo. ¿Quién dijo que ser un blogger no era un trabajo arriesgado? En cualquier caso, no es Natalia Mogollón quien les dirá lo contrario. La serpentina más conocida en Twitch como Linity no ha terminado de hablar de ella. No pasa ni un mes sin que ella aparezca en los titulares de los medios por una calabaza monumental hecha frente a la cámara. Autora de grandes escándalos, Natalia ha sido criticada en varias ocasiones por su comportamiento inapropiado. Por ejemplo, la vez que tiró su gato sobre el hombro durante una de sus grabaciones. O la famosa secuencia en la que fue aún más lejos revelar un poco de más delante de la cámara cuando quiso poner una almohada bajo su vestido, que estaba demasiado apretado para mi gusto. Por supuesto, todo sugiere que fue un desafortunado accidente. Al menos eso es lo que ella alegó en su defensa. Sin embargo, la señorita trató de borrar el video antes de que fuera publicado. Pero bueno, demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Ah, las alegrías de la vida. Entonces, ¿qué piensas de estas secuencias? ¿Cuál te hizo reír más? Cuéntanos en los comentarios la secuencia que más te gustó. ¡Suscríbete al canal!